Siempre estamos abiertos a mejorar y a tratar de ser cada vez más eficientes. Para eso, al inicio de nuestra gestión, lo que hicimos fue crear una carta, como una carta de navegación, y esto, como no peleamos que se quede en el aire, lo hemos institucionalizado con un acuerdo de consejo y hemos creado un comité de tecnología de información y gobierno electrónico que continuamente está revisando los pasos andados. Al interior de este comité se discuten muchas cosas, que hay muchas cosas que se pueden hacer en el acuerdo de ciudadanos, algunas que no, pero lo más importante es que tiene que haber un examen de conciencia, vamos a hacerlo de esa forma, continuo, para ver en qué cosas estamos bien, en qué puestos estamos fallando y qué cosas tenemos que todavía hacer por el ciudadano y la provincia. Por ejemplo, el tema de los parques interconectados. Hace dos gestiones atrás se hizo un trabajo y simbólicamente se llevó un parque con una computadora antigua, tienda de cables, y se cortaron estos cables para mostrar que en ese parque se ponía por primera vez un sistema de conexión guardias. Lamentablemente, políticamente, después hay una otra gestión que ahorró todo lo que se había hecho y durante cinco años no tuvimos conexión en los parques, que se había avanzado con dos de ellos. Hoy en día nosotros lo que hemos hecho es construir sobre lo construido y tenemos, como dije hace un momento, nueve locaciones que están sirviendo a los ciudadanos miraflorinos y no miraflorinos, inclusive a turistas que llegan al distinto. Y con esto, ¿qué quiero traer como reflexión? Que la tecnología de la información es un elemento también de inclusión, es un elemento que une y es un elemento que permite conocer mejor lo que uno está haciendo. Hay una gran receta bolivianos, que es que la gente conozca lo que uno está haciendo, porque cuando la gente no la ve trabajando, y a veces no nos pueden ver en todos lados, el vecino piensa que uno no está haciendo cosas. Creo que esta es una buena manera de promocionar lo que uno hace, tener transparencia, ser eficientes y cercanos con las personas. Muchas gracias, Jorge. Entonces vamos al saludo de Jorge Guzmán, que es el responsable de proyectos internacionales de la CHI. Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Debo agradecerte mucho a nombre del Estado, a nombre de la Vicepresidencia, nosotros somos parte de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. También hemos querido que la OEA pueda apoyarnos con el programa MUNED, dada la experiencia importante allá en tu municipio, traer todas esas experiencias de todos esos otros municipios donde han interactuado ellos con la gente. Y hemos querido que vengan acá, compartan con los alcaldes, les expliquen muy bien de qué se trata eso, cuáles son los beneficios que las tecnologías pueden ofrecer ahora. Creo que lo han entendido muy bien, así cada uno de ellos han asistido al taller, están presentes, cada uno tiene la predisposición necesaria, se ha conformado un muy buen equipo técnico acá, en coordinación con Javier, en coordinación con Jorge, tenemos la grata presencia acá de Marroqueo, de la gente de Guatemala, que al igual que tú, ellos han podido asistir presencialmente acá a este taller. Y por medio de estas tecnologías que tenemos también a ti, mandándonos el saludo. Yo agradezco mucho las palabras que has mencionado, siempre es grato que uno pueda aportar con su experiencia para que las otras personas, en este caso 14 municipios del Departamento de Oluro, también puedan emprender este tema de acercar al ciudadano, esta nueva lógica, esta nueva visión de acercar al ciudadano hacia los municipios, pero también que ellos encuentren beneficio en la gestión municipal que cada uno desempeña. Como te digo, a nombre de Manuel Mercado, eres director de la CIP, a nombre del Estado te doy otra vez muchas gracias por la presencia, esperamos estar en contacto próximamente, ya que todos vamos a pertenecer a un gran grupo que se llama MONED, y vamos a seguir compartiendo experiencias, en algún momento haremos otra conferencia para que ahora nosotros compartamos contigo todo lo que ha significado la implementación del programa en Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por esta oportunidad. La tecnología tiene que servirnos a nosotros para ser más eficientes. Y uno de los temas que, por ejemplo, compartía con algunos alcaldes de aquí de Lima, era que gracias a que tenemos un sistema para poder cobrar los tributos, aquí en la municipalidad, entre 165 días al año 24 de la salvia, se recabra el tributo, y eso nos ayuda también a ser más eficientes en esta recabración para poder hacer obras. Esta, para mí, es una alegría poder haber compartido con ustedes estas experiencias, estas anécdotas. Estoy absolutamente comprometido con el trabajo que estamos haciendo y el trabajo que hace también la OEA y el PUNED, y les deseo lo mejor a ustedes, hermanos bolivianos, y que, pues, esta nueva etapa que ustedes están emprendiendo sea sumamente fructífera en cuanto al uso de la tecnología y la información y las comunicaciones para ser cada vez más eficientes y más. Por ejemplo, hermanos. Jorge, para despedirnos, me gustaría si le puede saludar a un alcalde boliviano que es representante de la Federación de Alcaldes Indígenas, ¿verdad? Un gusto, Jorge, a nombre de los 34 gobiernos municipales rurales de acá del Departamento de Oruro, del Estado Plurinacional de Bolivia, una experiencia grata a la que nos ha tocado escuchar de parte de tu municipio en el tema de gobierno electrónico, y con toda seguridad, acá los bolivianos, principalmente los 34 gobiernos municipales, 15 gobiernos municipales que van a hacer el programa piloto para el gobierno electrónico, no vamos a poder el empeño, así como ustedes lo han hecho. Sé que se encuentran tropiezos y día a día las lecciones nos van a ayudar también a nosotros a construir sobre lo que algunos ya hemos construido algo, pero nos falta mucho, mucho por avanzar y la experiencia que nos ha reflejado de tu gobierno municipal y la del gobierno municipal de la hermana república de Guatemala, nos van a ayudar bastante, con la ayuda y la colaboración de los constructores que están, la organización de Estados Americanos que están con nosotros, y bueno, lo que queremos es hacer también de nuestro país, un país transparente, como quiere nuestro hermano presidente Evo Morales, en el tema de lo que es la gestión municipal, llegar a la población y que no la población nos busque a nosotros como autoridades municipales, ser servidores reales como lo son ustedes, llegan a la población utilizando la tecnología y bueno, queremos tener ese acceso. Ha sido un placer escucharte, escuchar las lecciones que han tenido ustedes como gobierno municipal y con toda seguridad habrá otra oportunidad para estar intercambiando. Ahora las experiencias que como bolivianos, el tema electrónico vamos a tener en los diferentes gobiernos municipales y con toda seguridad va a ser mucho provecho para nosotros como municipios o rurales principalmente. Muchas gracias y ha sido un placer, un saludo cordial a ustedes en la República del Perú, nuestros hermanos peruanos que nos hemos unido, bueno, deberíamos ser un solo país, esa es la idea desde aquella vez de Másica Santa Cruz. Un saludo cordial a todos hermanos. Un saludo cordial a todos hermanos.